Revisamos ahora temas del mundo. Le estuvimos hablando durante todo el fin de semana acerca de este accidente. Ya son 162 los cuerpos recuperados. Luego de que un avión comercial ruso con 224 pasajeros a bordo se estrellara en Egipto sobre una zona montañosa. Esto ocurrió en la península del Sinaí. Ya fueron recuperadas las cajas negras y están en perfecto estado. Pero la mayoría no pueden ser identificadas debido al grado del daño. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!